Con la vista puesta en el comienzo del torneo de clausura de la 107 Liga Nacional de Fútbol el próximo sábado, los marineros de Cienfuegos enfrentarán en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur al equipo matancero. Con la efervescencia que se vive en el territorio por la discusión del torneo de apertura, esta semana el equipo de los marineros la dedicó a pulir detalles técnicos y tácticos en aras de enfrentar al torneo de clausura. En tal sentido, el director técnico del once sureño comentó las pretensiones y expectativas de su equipo. Siempre cuando anotan es por errores que tenemos que trabajarlo, principalmente la jugada de balón parado, pero les digo, el equipo plantó cara contra un buen equipo, eso es Santiago de Cuba, y bueno, trabajar en base a lo que pasó y ahí tratar de mantenernos en clausura entre los tres primeros lugares como ahora lo hicimos en la apertura. Atletas y aficionados del fútbol en Cienfuegos, con el retorno de los marineros a la élite nacional, después de 14 años alejados de puestos y meros, están conscientes de que para el torneo de clausura, las pretensiones no pueden ser otras que las de mantener o mejorar el segundo lugar alcanzado en el torneo de apertura, lo cual tendrá como fortaleza para los marineros la entrada de los refuerzos, tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportivas, Primitivo González. Noticias Urro. Noticias Urro. Gracias.